puede un verso de acá y bluetooth obvio obvio acá te espero a esta porque con skin que tengo skin por favor dime que si no tengo es bien así tengo skin porque no estoy usando ahora si los rubios los días naturales pueden levantar sus apuestas en el chat uno contra uno el pro propiedad de toda la vida co de vincho contra contra chucky mira qué carroñero espero con mi luz y aunque bueno 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 ahorita lo que puedo decir dos mis planes no yo que soy mucho de hablar y la vez no vamos o sea si lo único que vamos a armar será una calle imagino que no va a haber ni un ítem en ningún otro héroe verdad imagino imagino como una pelea uno contra uno va a ser más fácil para mí porque sé más o menos lo que va a ser lo que siento representar de mi peruano es de que más o menos así y actando su oro también también y en una de las que no lincas gringo y tu piel aquí ese link es gringo aquí representa allá allá uy uy atrevido que te vio bien uno no más otro me quedo en sí de ruedas requisito un mucho que sí lo que estás haciendo con tu vida está bien también yo 3 5 6 7 8 y quedas a 9 si ganas lo vendes todo no y en el último uy 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 la cosa se pone fea tómala tómala uy 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 empezamos a sudar y y y y y y y y y damos esta cosa estoy tenso, estoy tenso, no se pone el personaje perfecto chupisito lo que te espera juniado, regenerado, perfecto perfecto, aunque este item no debería estar en el bug, excepto que eso no debería estar ahí porque tenemos que armar solamente a Kai perfecto empate como tiene que ser pero tú te llevas más daño obviamente no te vas a llevar no creo que te vayas a llevar un tigreal sería muy rata sería muy bajo perfecto pero un casquito lo normal como tiene que ser vamos a hacer esto de chile vamos esto y esto lo ponemos aquí super chile y esto es porque me sobra algo no 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 ya le quité el inspirar me había bloqueado me había bloqueado todavía puesto porque no tenía acá y pero cuando pude acá y me olvidé quitarse no ahí está va a ser full full en el pedestal en la calle va a ser fuerte de estado se lo podía poner en frente pero es que habita me sigue adaptando un poco uno avisa si pensaba que primero lo armábamos y luego lo poníamos cuando estemos seguro de que carrea y bien 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 lo que hago m tres segundos para rectificar esta cosa vamos esto y esto esto lo cambiamos el lugar obviamente a ti te vamos a poner esto acá y obviamente como es un ano pero acá y solamente se lo arma entonces es una babosada haberle puesto este ítem para que elemental en el bueno 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 los hermanos mal y luego y se le tuvo que poner toda la cara de ese velerí no puede ser un empate muy fácilmente ok lo que tengo que cambiar mi estrategia no puede ser bien tomamos 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 ponemos perfecto ahora si acá hago una locura bueno bueno la locura ya la hice gano o pierdo acá no no que vamos no no auxilio 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 Se vale Están muy OP estas ratas, ¿no? No, 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 no No, no, no No me hagan booling Acá esta tarea para casa, ¿cómo ganarían en estas situaciones? ¿Cómo que sospecho el juego? Ah, cuchilla ardiente Cuchilla ardiente, malcriado ¿Pero por dónde? No sabía que te daba fuego por atrás, ¿no? Ok, estamos bien, estamos bien ¿Qué hacemos si nos faltan, si nos sobran ítems? Lo podemos poner al azarmente en cualquier otro, ¿no? O elegimos cuál va en otro Un show nivel 3 Diría que está duro, que no sé por qué yo estoy más duro Un manto a la cara Ah, no puedo poner ítem Pero en algún momento vamos a tener que elegir un ítem, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Los ítems se ponen instantáneamente Se ponen solitos Ahí tengo una duda O sea, si tomo un ítem Se va a guardar acá Pero se pone solito o no Ok, ok, solo el panda Es difícil obtener ese panda No sale Ah, ponlo a uno de estos héroes, perfecto A uno de los que están acá abajo Mucho Mucho piensas, ¿no? ¿De dónde sacaron de la NASA mínimo? Supongo ¿Por qué está mi panda? Casi con dos enano, sí Uy, empate Yo me llevo el mayor daño, obviamente Me llevo esto No lo llevé Y una rata lo acepto Yo que se quedó pero loco Creo que es una mala idea tomar un zoom cuando tu enemigo usa elementales Es un consejo Es un consejo, una observación así pequeña que hago Pero creo Solamente digo, creo Creo que no es una muy buena idea ponerlo Creo Mi humilde opinión Creo ¿Tiene un objeto? Uh, sí Ok, dejo esto acá Esto se lo dejo por acá Ya estamos Aquí me estoy pegando Azul Estoy golpeándole azul 4 5 Ok, Ángela va a ser una máquina de matar En Punky Otra vez Esto es un empate ¿Qué? Ahora sí Ahora, ahora, ahora Antes solamente era una de práctica Ahora se viene lo bueno De práctica nomás era El Chucky me está bloqueando con su cuchillo ardiente Chuckycito Prueba mi Karina Elemental Está excelente Karina Elemental No sé Rick No sé Rick Parece, parece falso Uy, ¿por qué murió mi Luigi? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se descompensan los héroes acá? No comen bien Lo desnutren Uy, no No, 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 no Uy, durísimo este Atai Ah, pero yo voy a morir primero Isa, México La pina Bu ride answer Rapido muy tensa muy tensa siento que voy a perder no sé por qué es extraño no sé por qué siento esto qué es lo que puedo hacer para ver 20 y tenso y tenso si pierdo así pero no es mi culpa para que el día que soy tramposo se puede ver de diferentes formas el panda bluetooth está donde el pedestal lo quitaron eso ya es fuera de mi alcance es mi panda bluetooth tiene rata tiene rata ok me gusta como está ahora 1 2 3 4 5 6 a este doble por esta que me cuenta como 2 este bastón de esa era la clave este bastón ese bastón es así el cambiazo en el juego de verdad una razón que no había tenido ese bastón es que claramente me cae me está cargando mira es que esos golpes mira como lo debilitan lo dejaron en coma es que creo que es el baja estrellas el cambio es el baja estrellas y definitivamente ajuste ajuste a esta partida de cosas me recursos esto